Continuamos aquí en nuestro programa semanal y en los próximos minutos, los próximos espacios, los vamos a dedicar a hablar de literatura. Estamos en la semana en la que se están desarrollando, esta y la próxima, en nuestro municipio, actividades relacionadas con el Día de las Letras Canarias. Pero de la trilogía que vamos a hablar a continuación, pues sobre todo su presencia aquí en el municipio, en actividades que van a tener su desarrollo en la Biblioteca Municipal de Arguineín, tendrá lugar el próximo mes de marzo. Vamos a hablar de la trilogía El Regalo de tu Vida. Hoy aquí con nosotros tenemos a su escritora, ella es Miriam Cayicó Baez. Miriam, ¿qué tal? Muy buena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y gracias por acercarte aquí hasta el municipio, aunque hablábamos antes de empezar la entrevista que no es la primera vez, ni mucho menos, ya has venido anteriormente también con otra conferencia y vas a repetir en el mes de marzo nuevamente aquí en el municipio de Mogán, ¿no? Sí, sí. Estuvimos aquí hace un par de meses en la Biblioteca de Arguineín. De Arguineín, sí. Sí, sí. Y en marzo volveremos el día 16 de marzo. Pues nada, vamos a hablar, lógicamente, de tu historia, Miriam, porque hablaba contigo en radio, entonces para aquella actividad que tuvo lugar, como bien decías, hace algunos meses aquí en la Biblioteca Municipal de Arguineín. Y entonces, pues yo creo que hay que arrancar por ahí, ¿no? Por tu historia, porque de ahí parte esto que vemos aquí y que ven nuestros espectadores en pantalla, que es esta trilogía, El regalo de tu vida. Pero, Antonio, háblanos un poquito, porque todo nace a través de tu historia personal, ¿no? Sí, como suelo decir siempre, las personas cambian por dos motivos. El primero es porque pasas por una situación que te ha dolido lo suficiente o te ha dolido demasiado y entonces decides cambiar. Eso lo hace entre un 95 y un 98% de las personas. Y luego, cuando sencillamente decides seguir creciendo, eso solamente lo hacen un 3% de las personas. En mi caso fue por dolor, decidí cambiar porque realmente mi vida me gustaba, estaba cómoda como estaba, trabajando en lo que yo quería, felizmente casada con mis hijas y entonces me olvidé de crecer. Me metí en la rutina, el trabajo, la casa. Era muy feliz, pero me olvidé de crecer. Y entonces, como la vida cambia de la noche a la mañana, pues me diagnostican un cáncer. Por supuesto, en principio, que cayó como un jarro de agua fría, pero por suerte se cogió a tiempo. Y bueno, te haces la idea de que son 6 o 8 meses difíciles de tratamiento. Pero la cosa ya se complica cuando casi finalizando el tratamiento me diagnostican una segunda enfermedad, una dermatomiositis que se llama, que es una enfermedad autoinmune inflamatoria que ataca piel y músculos. Y esta enfermedad me deja completamente encamada. Prácticamente de cuello para abajo no podía mover. Y me veo dependiente para todo. Para comer, para aseo, para todo. Me siento un lastre, me dan la incapacidad laboral, pierdo mi vida laboral, mi vida social, mi autoestima. Y entonces, pues al final caigo en una depresión. Tomaba 22 pastillas diarias, un parche de morfina, que además me lo utilizaba bastante porque se cambiaba cada tres días. Dos días me daban muchas náuseas y el tercer día cuando por fin tocaba el cambio, cuando por fin se habían ido las náuseas, pues se cambiaba y volvía otra vez con ellas. Pasaba en cama 12, 14, 16 horas. Y entonces, claro, mi vida no tenía sentido. Mi marido es el que me anima a leer libros de desarrollo personal. Cosa que a mí no me gustaba porque los veía como si fueran libros de autoayuda. Yo los veía como si fuera un psicólogo escrito. Y entonces yo decía, pero si el hospital me ha recomendado un servicio de psicología y yo le he dicho que no, no la necesito, ya yo saldré de esto. No quiero un psicólogo escrito. Y entonces, tanto me insistió que por fin un día pues lo hice. Y ese día me di cuenta de una cosa maravillosa y es que yo me enfermé porque las emociones enferman. Y claro, igualmente que yo tengo el poder de enfermarme, descubrí que también tenía el poder de sanarme. Y entonces los médicos habían hecho todo lo que habían podido conmigo. Con 35 años ya me vi encamada. Poco más o menos me dijeron que esta enfermedad ahora sí y que me llenara de paciencia y que esto es lo que había. Y entonces cuando empiezo a meterme en el mundo del desarrollo personal, comienzo a bajar la medicación, consigo dejar el parche de morfina en muy poco tiempo sin tener síndrome de abstinencia, después de dos años y medio. Y entonces empiezo a utilizar terapias alternativas que me van muy bien y decido compartirlas con la gente por si alguien... Para ayudar a aquellas personas que puedan estar pasando por una depresión, por enfermedades crónicas que les hayan incapacitado, como en mi caso. Y entonces cuando otra vez vuelvo a amar la vida, me doy cuenta de cosas tan importantes como... Yo siempre digo que esta enfermedad me devolvió cosas tan importantes como un amanecer, un atardecer, una brisa en la cara. Esos pequeños instantes que se nos pasan desapercibidos, ¿no? Y entonces, de hecho me preguntan, ¿la borraría? Y yo no la borraría, no la volvería a pasar, por favor, volverla a pasar, ¿no? Pero me alegro de haberla pasado porque me ha atraído... No soy la misma persona de antes, es decir, he tenido que renunciar a muchas cosas que amaba, pero por otro lado he ganado muchas otras. Y entre ellas la experiencia y entre ellas el... Lo que digo, ¿no? Barbarar las pequeñas cosas. Y entonces ahí salió la trilogía. Esa Miriam de antes de la enfermedad era esa persona de las que tenemos en el día a día y a veces hasta uno somos todos. Yo creo que al final de los que quizás no nos detenemos en las pequeñas cosas, ¿no? Que al final prácticamente es lo más importante de todo. Esa persona, esa Miriam era la que se quejaba un poco de todo, la que no veía nada positivo aún teniéndolo, ¿no? En el día a día. Sí, sí, sí. La que se cogía el enfado en el atasco, la que a las niñas le sacaban de quicio, esa persona de poca paciencia, de mucho estrés. Yo pienso que un poco, un componente más del ambiente mundano en el que nos rodeamos cuando nos metemos en el estrés, en el corre-corre, en el... Sí, era una amanteza, sí. Bueno, parece que hasta que no recibimos un golpe de este tipo, ¿no? No somos capaces un poco de cambiar el chi. Lo dicen muchas personas, ¿no? Que pasan por situaciones de este tipo prácticamente casi todo el mundo, ¿no? Claro, es lo que te digo, entre el 95% y el 98% de las personas que hayan pasado por un golpe en su vida, se dan cuenta de que estamos haciendo, que nos estamos perdiendo, porque hemos dejado de crecer. Y la verdad que yo me alegro, entre comillas, ¿no?, de haber pasado por aquí porque es lo que me ha devuelto un poco a la realidad, porque vivimos en una realidad completamente distinta, en la que nos montamos nosotros mismos, ¿no?, pero que no en la auténtica. Ya. ¿Escribía Miriam antes de ese golpe? ¿Leías, Miriam? ¿Eras una persona de leer? Bueno, creo que era la primera vez que te metías en esto de leer libros de este tipo, ¿no? Sí, no, leer libros de este tipo, nunca. No, me gustaba mucho la lectura, pero no libros de este tipo. Era más... Era romanticona, ¿no?, me gustaba también ese tipo, pero de esto, jamás. Escribir, sí, porque pertenezco a un grupo de poetas que se llama La Arcadia, y entonces escribía poesía, pero yo, de hecho, alguna vez me dijeron, escribo un libro de poesía, y yo, ¿quién quiere un libro de poesía? Los libros de poesía son hermosos, pero no tiene mucho público. Entonces yo decía, nunca me animé a un libro de poesía. Después, lo que te digo, cuando me dieron la incapacidad laboral, me sentía completamente perdida, no sabía a qué había venido, ni cuál era mi propósito de vida. Y entonces mi marido me decía, escribo un libro, y yo decía, ay, qué pereza, pero... ¿Por dónde lo enfoco, no? No, y a quién le va a importar mi vida, yo no soy Queen, no soy Madonna, a quién le va a importar mi vida, para qué voy a escribir yo un libro, a quién le va a importar todo esto. Y luego, como que, enfocándolo por otro lado, digo, bueno, si puedo ayudar a otras personas, pues sí me interesa. Y entonces me sentí otra vez realizada, otra vez puedo contribuir en algo, y luego, sobre todo, un porcentaje de los libros son libros solidarios, y un porcentaje de ellos van destinados a Cenecán, que es una asociación de enfermedades raras de Canarias. ¿Y por qué? Porque en mi enfermedad, cuando me la diagnosticaron, empezaron a probar diferentes tratamientos, ninguno me iba bien, y me di cuenta que, aún siendo enfermera y siendo bastante empírica, me di cuenta de que estamos en pañales con el tema de las enfermedades raras. Incluso me pusieron un tratamiento que estuvo entre la vida y la muerte, y estuve ingresada en Madrid durante un mes y algo, y me di cuenta que hace falta mucha ayuda. Y se nos ha escapado, ¿eres enfermera? Sí, 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 yo soy enfermera. O sea que has estado muy cerca de, encima de, te pasa este caso, pero tú habías vivido seguramente casos, no sé, similares, no sé en qué... No, continuamente, pero no de manera personal. Claro, no de manera personal, es que cambia absolutamente todo. Sí, 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 totalmente, lo cambia todo, absolutamente, sí. Sí, hombre, no vamos a decir, ¿no?, ni en este caso tú, por tu trabajo a lo largo de tu trayectoria, lógicamente, que alejarnos de esa medicina que nos cura, pero es verdad lo que bien decía, de esas terapias alternativas que cada vez ganan más espacio, y sobre todo de uno mismo, ¿no? Al final, en eso yo creo que sí, casi, incluso hasta los propios médicos están todos de acuerdo en que uno, al final, con sus emociones y con su forma de actuar, se cura o, en este caso, se enferma, ¿no? Está científicamente probado que nosotros segregamos un corticoide, que se llama el cortisol, y entonces tenemos diferentes picos durante el día, el mayor pico es por la mañana, cuando tenemos el más ritmo, ¿no?, y entonces el cortisol va bajando durante el día y por la noche, para poder conciliar el sueño, es cuando baja. Cuando tenemos problemas que nos quitan el sueño, quiere decir que el pico de cortisol sigue alto, y entonces si mantenemos esos picos muy altos, es cuando nos enfermemos, eso está científicamente demostrado, eso no es algo que sea metafísica, que la gente lo crea, la gente no, eso está demostrado, y entonces que las emociones enferman, está demostrado también, y yo todo esto, aún siendo empírica, aún siendo de ciencia, lo desconocía, ¿sabes? Ay, no, no, cuida con el estrés que te enferma, sí, pero nadie se lo cree, y parece que tenemos que ver delante estudios científicos que digan, contra, que es verdad, que esto enferma. En esta trilogía, ¿cómo está dividido, no?, parte de tu historia personal, parte de lo que has aprendido en toda esta trayectoria, ¿cómo lo tienes dividido en estos tres libros? En el regalo de tu vida, que además este título no lo elegí yo, me vino en una meditación, que sabes que esto fue muy curioso, pues en el regalo de tu vida sí comienzo contando un poco mi vida personal, lo feliz que era, porque yo realmente era feliz, estaba metida en una rutina, pero realmente yo estaba cómoda con mi vida, y entonces aquí cuento cómo la vida cambia de la noche a la mañana, primero el cáncer, después la siguiente enfermedad, después la depresión, y cómo empiezo a salir, cómo empiezo a ver la luz, incluso hay un poema que a mí me encanta, que siempre suelo terminar las conferencias con él, porque marca el antes y el después, y bueno, para mí es un poema súper importante en mi vida, y entonces aquí hablo de las herramientas que me... ¿Y cuál es? Se llama Imparable, pero no te lo puedo decir de memoria, de memoria no puedo, pues aquí hablo eso de la mala experiencia y del cambio, porque no todo es malo, sino todo lo contrario, hay más bueno que malo en todo esto, y entonces de las terapias que a mí me ayudaron a salir de esto, entre ellas el perdón también, porque cuando tienes algún problema con una persona, quien pierde el sueño eres tú, y entonces pierdes el sueño porque estás enfadado, porque tienes ira, porque tienes rabia, porque parece que tienes sed de venganza, y entonces hay una... está el Ho'oponopono, que se llama, yo lo practicaba mucho, y entonces me ayudaba a conseguir el sueño, te lo aseguro, porque a día de hoy puedo decir que no tengo enemigo, gracias a Dios, pero por aquel entonces siempre tienes algún compañero con el que tienes alguna... que te ha hecho una... o sientes tú que te ha hecho esta mala jugada, y realmente no te lo ha hecho el compañero, sino son tus creencias las que te hacen pensar que esa persona te ha hecho algún mal, y entonces empiezas a practicar el Ho'oponopono, la meditación, terapias alternativas como el Reiki y otras similares, y una serie de cosas que me ayudaron muchísimo a salir de mi depresión. Este es el primer libro. Entonces volví a amar la vida, por eso también se llama El regalo de tu vida. En el segundo libro, Un sentido para tu vida, aquí me di cuenta de que ya amo la vida, pero aún no he encontrado sentido, porque mi propósito de vida era ser enfermera, que era lo que quería hacer desde niña. Entonces digo, sí, qué bonita es la vida, pero qué pinto yo aquí, porque todos hemos venido para algo. Y eso que estabas en un trabajo en el que ayudas a otras personas, ¿no? Claro, pero ya no, porque me habían dado la incapacidad laboral, y entonces fue cuando cayó mi vida social, cayó mi autoestima, a qué he venido yo aquí, yo qué pinto, y entonces es súper importante que nos sintamos realizados, si no va a coger una pata muy importante de la mesa, si no nos sentimos realizados, si no nos sentimos útiles, no podemos sentirnos bien. Y entonces de eso hablo en el segundo libro, el sentido de tu vida, un sentido para tu vida. Y entonces aquí hablo de eso, de la importancia de saber cuál es tu propósito. En todos los libros tengo ejercicios que te ayudan a cada cosa, ¿no? Y entonces en este libro además hablo de las experiencias que vivimos y que se nos pasan desapercibidas, no vemos el mensaje en ninguna de ellas. Y luego te pones a mirarlas, ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó lo otro? Y te das cuenta, mira, por esto, por lo otro. Y de eso hablo en este, de la importancia de los mensajes en cada una de las vivencias y de encontrar tu sentido en la vida. Y después, por último, está el legado de tu vida, que en este hablo del legado, pero no solo el que le quieres dejar a tus progenitores o a quien te quieras seguir, sino el mismo que tú te llevas. Es decir, cuando te vas de este mundo, el legado que te llevas, y también cuando cierras una etapa de tu vida y abres otra. Las cosas que has aprendido y que te enseñan para tomar nuevos caminos. Y de eso hablo en el último. Bueno, dividido todo, ¿no? Y bueno, al final todo cobra un mismo sentido que es el valorar el día a día, que me imagino que es lo que te ha enseñado, ¿no? Todo este proceso y un poco lo que transmite, ¿no? En las conferencias, porque por ahí te quería preguntar un poco cómo desarrollas este tipo de conferencias que me imagino que aparte de hablar de lo que has hablado aquí, tu experiencia personal y un poco de lo que has escrito en esta trilogía, también un poco de compartir esas experiencias, ¿no? Con los que hasta allí acuden, ¿no? En las conferencias, curiosamente, no nombró los libros. Porque yo sentí un llamado, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? En el que yo tenía que ayudar a esas personas desilusionadas a que se vuelvan a enamorar de la vida, porque la vida realmente es hermosa. Y entonces en las conferencias lo que trato de transmitir es eso, que eres grande, que eres único, que eres irrepetible, porque el problema número uno que tenemos es que no creemos en nosotros. Y realmente solamente estamos utilizando un 10% de nuestra capacidad cerebral. Siempre pongo el mismo ejemplo, que a veces creyentes, los que no son creyentes a lo mejor no lo ven, pero no tiene nada que ver con la creencia. Pero siempre digo, al igual que si tomamos una gotita de agua del mar y lo analizamos y vemos que esa gotita tiene la misma composición química que el resto del océano, nosotros estamos hechas más en semejanza de un ser superior. Llámalo Dios, llámalo energía, llámalo universo, llámalo como quiera, pero realmente solamente estamos utilizando un 10% de nuestra capacidad. Somos seres muy grandes, somos seres muy poderosos, lo que pasa que no lo llevamos a cabo, no creemos en nosotros, no creemos en ese poder que tenemos. Y realmente somos capaces de crear nuestra vida y nuestro entorno y lo que queramos. Somos capaces de conseguir lo que queramos, tanto salud, dinero, amor, felicidad, lo que nosotros queramos conseguir. ¿No crees que esas mismas creencias son las que nos limitan muchas veces? Totalmente. Esa creencia en un ser superior, en un Dios que muchas veces yo creo que también por una parte es positiva porque a algo hay que agarrarse como siempre se suele decir en esta vida, pero por otro también nos limita un poco creyendo que son otros los que toman las decisiones propias. Sí, pero yo no hablo ya de un Dios, yo hablo de energía y realmente somos energía. Eso también está demostrado científicamente. Cuántas veces nos pasa en una sonda y ven en qué zonas hay más calor, en dónde se desprende más... Somos energía y nosotros ahora mismo estamos aquí uno al lado del otro y tú estás desprendiendo la tuya y yo estoy desprendiendo la mía y eso mismo hace que nos atraigamos o que sintamos rechazo. Las energías iguales se atraen, digamos, las energías que tienen afinidad se atraen y las que son muy diferentes pues se rechazan, y entonces somos energía realmente y yo no digo de poner nuestra vida en manos de un ser superior porque aún creyendo en un Dios nunca podría decir cuando la gente dice muchas veces ay, si realmente hay un Dios ¿por qué hay pobreza? ¿por qué hay guerras? ¿por qué no sé qué? Y entonces yo pienso ya cre... hablando ya para los creyentes ¿vale? Realmente si tenemos el libre albedrío para lo bueno ¿por qué no lo tenemos para lo malo? Yo tengo claro que yo llegué hasta el punto de mi vida en el que llegué porque yo lo decidí no porque un Dios dijo esta va a ser tu vida mi destino no estaba escrito yo tomé ese camino en el que no era saludable para mí y entonces yo me enfermé ¿vale? Entonces yo digo no puede ser que cuando las cosas salgan bien qué bueno soy qué bien lo hago y cuando las cosas salen mal porque Dios lo permite yo pienso que tenemos un libre albedrío y que cuando las cosas salen bien nosotros somos los responsables y cuando salen mal también somos los responsables nosotros no ningún Dios Ya Bueno ¿en tu entorno cómo ha caído un poco este cambio de vida? Me imagino que al principio lógicamente sufriendo junto a ti pero ahora mismo me imagino que también cambiando les ha servido también a ellos a todo tu entorno un poco esta experiencia que tú cuentas Claro porque esto no lo he aprendido yo sola esto lo hemos aprendido todos porque no solamente sufre el paciente sino sufre el cuidador y entonces crecer hemos crecido todos juntos desde mis padres hasta mi marido hasta mis hijas todos la verdad que han sido momentos duros pero después también han sido momentos grandes Por cierto en el libro el prólogo que lo hace alguien que hace algún tiempo también pasó por aquí que bueno que tiene una trayectoria importante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal la Ica García Calvo este joven bueno joven ahora sigue siendo joven sigue siendo joven pero ya es verdad que hace bastante tiempo que pasó que pasó por aquí y bueno te escribe el prólogo de tu trilogía si la INA escribe el prólogo del primer libro porque realmente todo esto empezó me animé a escribir los libros precisamente en una mentoría de tu primer reseller de la INA y entonces por eso está su prólogo aquí la INA es el responsable vamos a decirlo de alguna manera de mi despertar también cuando yo ya pensé que estaba todo perdido que ya no tenía nada que hacer que yo en otra vida había sido muy mala persona y estaba pagando mi karma y llegué a pensar así pero cuando ya los médicos te dicen esto es lo que hay no hay nada más que hacer esta es tu vida 22 pastillas diarias un parche de morfina y no te mueves de la cama y yo me quedé con 35 años te ves empotrada y dices ¿y por qué no? y bueno pues Miriam solamente me quedó una explicación es que en otra vida debió ser tan mala que estás pagando el karma y entonces realmente el empezar a leer libros de la IN precisamente fue lo que lo que me enseñó cuáles son las leyes del universo y entre ellas pues la que te contaba yo tengo el poder de enfermarme tengo el poder de sanarme y otras tantas la de la contribución la de atracción todas las leyes del Kivalión y todo esto lo aprendí leyendo los libros de la IN y de hecho bueno estás participando un poco junto a él en esos actos que desarrolla prácticamente todo el país aquí ha estado también en Canarias en muchas ocasiones tenemos la suerte de pertenecer de ser parte de su equipo y para mí es una suerte por todo lo que aprendemos y por todo lo que vivimos porque en estos eventos en el que tuvo lugar en diciembre y ahora volveremos en junio lo tiene cada 6 meses en Barcelona en esos eventos la magia que se mueve es impresionante lo que te enriquece como persona y lo que llegas a crecer y a aprender son cosas que son indescriptibles hay que vivirlas este tipo de eventos que se desarrollan muchos que es verdad lo que decías esa energía que se desarrolla pero que luego hay que seguir desarrollándola uno en el día a día porque muchas veces se cree o está la creencia de que en un día te va a cambiar la vida te da ese cambio pero luego el cambio está en ti en el día a día que bueno que digas eso porque muchísima gente me dice pero es que yo he ido me he leído libros de desarrollo personal yo he ido a eventos y mi vida sigue siendo igual digo porque es que tu vida no la va a cambiar ni un libro ni 50 eventos tu vida solamente la puedes cambiar tú se supone que lees los libros y vas a los eventos para que tomes conciencia de cómo hacerlo te están dando las herramientas para que tú lo lleves a cabo si tú no lo llevas a cabo tu vida va a seguir siendo la misma qué bueno que digas eso sí porque ya son muchos muchos eventos de este tipo que la gente cuenta pero lógicamente luego está en lo que hemos hablado durante todos estos minutos bueno pues si quieren conocer la historia de Miriam y sobre todo pues intentar cambiar el chip de alguna manera pues tendremos la oportunidad el sábado 16 de marzo 11 de la mañana en la biblioteca municipal de Arguirín pues desarrollarás ahí una nueva conferencia aquí en el municipio con mucha ilusión y esperando que pueda ayudar a todas esas personas que lo necesiten invitamos a todos a que se acerquen que vayan por ahí un sábado por la mañana yo creo que buen día buena hora ya nos hemos levantado hemos desayunado y podemos ir por ahí ya buena hora para salir a pasear a las 11 de la mañana un sábado con el solito ya que hay pues Miriam muchísimas gracias por venir a cortarnos tu historia para nosotros siempre es un placer hablar de este tipo de bueno en este caso de esta trilogía de estos libros pero también hablar de historias personales que al final ayuden porque de una forma o de otra seguramente el que nos escucha el que nos ve quizás también tomen conciencia un poco de que al final la vida está en las decisiones que tomamos nosotros y nadie por nosotros sí, sí, sí totalmente la vida está en tus manos muchas gracias Miriam muchísimas gracias que te vaya bien bueno pues continuamos aquí en nuestro programa de esta semana hacemos un nuevo alto a la vuelta otros temas como siempre aquí en Radio Televisión MOGA MOGA MOGA